Hola, soy Javier Pombo, Director de Innovación Educativa de la Fundación Compartil. Hoy en Notas de Pombo vamos a mirar el tema educar. ¿Qué es educar? Para poder entender el concepto, debemos mirar los dilemas que tienen las sociedades. Fundamentalmente son dos. Dos. Conservar y transmitir los elementos reconocidos como válidos e indispensables para la vida, es el primero. Y el otro es renovarlos y corregirlos continuamente para enfrentar nuevas situaciones humanas y o naturales. Es decir, que hay unos factores que van implícitos dentro del concepto educar. Uno, transmisión de la cultura de una generación a otra. Y otro, interrelación humana. Es decir, que las nuevas generaciones adquieren las competencias y habilidades necesarias para manejar las técnicas que garantizan la supervivencia del grupo. Se transmiten cosas como la casa y la pesca, la agricultura, las reglas morales, las ciencias, las artes, creencias religiosas, tecnología, medios y formas de comunicación, entre otros. Según ellos, educar es el desarrollo de habilidades que hacen a la gente capaz de escoger un modo de vida que tengan razón de valorar, con la que puedan apasionarse con razón. Otro concepto educar no lo da el diccionario de la lengua española, que define educar como desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. Es decir, que educar es un proceso y ese proceso va dirigido a las nuevas generaciones, involucra la interrelación con los otros, se generan nuevos conocimientos y es activo, no pasivo, ya que el objeto de educar es un objeto dinámico, no es estático. Primero, ¿cuál es el resultado del proceso educar? Que la siguiente generación, que la nueva generación, aprenda. Y en ese proceso, ¿cómo miramos si la educación que recibe la nueva generación es de calidad o no? Básicamente porque en ese proceso hay un fin, que es el que se le transmite a la nueva generación. Y en la medida en que ese fin se alcance, pues hablamos de una educación de calidad. Por ejemplo, en el caso colombiano, la nueva generación esperamos que logre vivir en paz. Y bajo esa premisa estamos educando a estas nuevas generaciones que se están formando. Luego, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué es lo que esperaríamos? Que ellos logren vivir en paz. Si así se hace, si así se logra, en 30, 40, 50 años, quiere decir que ese proceso de educar fue bueno, fue efectivo y hablamos de una buena educación.